Bueno Atlético, nos vemos en Australia. Bien, contento, obviamente que es una etapa dura de entrenamiento, pero como lo dije anteriormente en una entrevista que es a conciencia, esto lo hacemos con gusto porque sabemos que es gran parte de lo que nos va a dar en la temporada, hacerlo bien, estar con energía para aguantar todas las competiciones y hacerlo de la mejor manera como lo venimos haciendo todos estos años. Y ahora una semanita a Australia, jugar dos partidos, solamente que después de la etapa dura de reparación física, que igualmente continúa, pero buscar minutos de fútbol y competencia, que bueno, que también es importante, ir afinando un poco esa forma física que hemos adquirido en San Rafael y bueno, buscar minutos de fútbol que es importante para nosotros y para el entrenador para ir dándole forma al equipo. Me han hablado muy bien de Australia, no, la verdad que no conozco, me han dicho que es un país muy bonito, muy lindo y bueno, para mí es la primera vez que voy también, así que con ganas y bueno, con esa expectativa de ver a ver que nos encontramos y bueno, seguro que es un país muy hermoso. Bien, bien, la verdad bien contento, gracias a Dios. Y con ganas de conocer a Australia, me han dicho que es muy lindo y pues motivado a modificar con el equipo. Y con ganas de conocer a Australia, me han dicho que es un país muy bonito, Gracias. Gracias. Gracias.